Antes de presentarles a la invitada, les voy a explicar más o menos un poquito de qué se trata todo esto. Desde hace varios años, todas las farmacias del Perú tenían la obligación, la obligación de vender no sólo medicamentos de marca, tenían la obligación de vender también medicamentos genéricos. Sin embargo, desde febrero esta normativa ya no se encuentra vigente. Ahí, evidentemente, no les cuento nada nuevo, hay una notable diferencia en el precio entre los medicamentos genéricos y los de marca, pudiendo los de marca llegar a alcanzar hasta 50 veces más de lo que cuesta un medicamento genérico. Bueno, además esto del mercado pues tiene sus trampas, ¿no es cierto? Porque algunos productos genéricos son fabricados en el mismo laboratorio, ¿no es cierto?, sólo que se cambia la marca. Es el mismo producto, pero a uno le pongo marca y el otro le llamo genérico. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque las farmacias MIPES están pidiendo al Congreso Protección y una mesa técnica para corregir normas justamente sobre este tema, sobre el tema de los genéricos. Ana María Jiménez es la presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ASPEFAR, y nos atiende a esta hora de la mañana justamente para hablar de esta problemática. Ana María, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo, bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias por el espacio y bueno, también buenos días al público que te ve, que te escucha a estas horas de la mañana. Queremos decirle a la población, seguir repitiéndole, y ellos lo saben, la población a la que nosotros atendemos, que nosotros, los químicos farmacéuticos que tenemos farmacias en los conos, en los poblados más lejanos, hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo los medicamentos genéricos que nuestra comunidad necesita. Es algo con lo que nosotros estamos convencidos, es parte de nuestro aporte en salvaguarda de la salud pública. De manera que te traigo, Carlos, para la población, para ti, el agradecimiento por este espacio y el saludo, aunque acongojado, preocupado, nos sentimos en estos momentos realmente súper maltratados por el Estado, dado que en el primer momento, el 2019, con el decreto 007, nos hicieron parte de manera obligatoria, pero hubo consenso, hubo mesas de trabajo, de manera que se hizo este listado, el primer listado del 2019, con medicamentos generales. El problema que tuvimos en esa lista es que nos pusieron medicamentos psicotrópicos y medicamentos intrahospitalarios, que solamente se usan en los hospitales. Lo que estábamos pidiendo en esta ocasión es la mesa de trabajo igual, pero no nos han dado primero un informe que nos prometiera, un informe técnico del impacto de este primer decreto de urgencia. O sea, nos hicieron parte de su responsabilidad, sin embargo, no nos dan ningún informe, o sea, nos tratan peor que a cualquier trabajador y el Estado no nos paga. Ana María, para que nos puedas explicar con detalle, te propongo desmenuzar un poquito la situación y vamos analizándola punto por punto. Primero, ustedes como asociación han manifestado, como lo has dicho ya, sentirse maltratadas y amenazadas por las normas sobre medicamentos genéricos. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste ese maltrato? Sí, claro. Mira, en primer lugar, hemos pedido mesa de trabajo. Ok. Siempre. No solamente participemos nosotros, los empresarios o las asociaciones, los químicos farmacéuticos, porque somos químicos farmacéuticos, represento a las farmacias de los químicos farmacéuticos que estamos en todo el Perú. Que todos los actores deben participar, DIGEMID, CENARES, Salud Pública, todas las asociaciones o los representantes, los actores que por lo menos participamos en el 2019, si hay más actores que participen. Claro. No, de manera que no nos han dado la mesa de trabajo, no nos han hecho ninguna consulta en absoluto, no nos han dado el informe técnico, tú cuando tienes un trabajador a tu hijo le das una orden, tienes que darle explicaciones en absoluto, nada. Y eso que ese decreto de urgencia del 2019 también ha sido con sanciones punitivas, ¿no? No tenemos el impacto que ha causado. Por otro lado, en cuanto a las multas, las multas en el 007 tenían todo un proceso, ¿no? Primero era un tiempo de adecuación, de 60 días. Luego, tres meses de marcha blanca para corregir procesos y no estar con sanciones punitivas directamente con las farmacias y boticas. Luego, la sanción punitiva era de una unidad impositiva, de manera gradual, 05, 0205 y así. En cambio, ahora son dos unidades, 10.300 soles. 10.300 soles, sí lo vi, sí. 10.300 soles, ¿no? Si mañana nos salen a inspeccionar, porque esto no tiene tiempo de adecuación, no tiene nada. O sea, mañana nos salen a inspeccionar y nos ponen los 10.300 soles. Teniendo en cuenta que tienen que tener en el tipo de adecuación, ellos no han considerado que son sus medicamentos. Primero, necesitamos requerimiento económico, nosotros los pequeños empresarios. Requerimiento económico para conseguir esos medicamentos. Segundo, necesitamos hacer un inventario según se quiere entender y por las explicaciones que se dan de afuera de este decreto de urgencia, porque esto no está nada claro. Nosotros exigimos que en el documento debe constar todo el proceso incluso de fiscalización. No hay nada, Carlos. No hay nada y cuando nosotros nos inspeccionan hay una discrecionalidad terrible de los inspectores. Y nos van a poner multa porque nada de eso dice en el documento, ¿no? Entonces, exigimos que en el decreto de urgencia diga absolutamente todo, desde cómo va a ser el proceso porque está confuso, cómo va a ser esto del coteo, porque lo explican por fuera, sí, hasta el mismo ministro, el viceministro, el director de DGEMIC, pero que lo diga el documento. De acuerdo. Entonces, Ana María, tú me dices que los criterios de esta norma, primero, son criterios confusos, en la medida en que no les dicen a ustedes cuáles son los protocolos que hay que seguir y cuáles son punto por punto los pasos que tendrían que dar para poder vender justamente esta lista de medicamentos. Segundo, ustedes dicen arbitrario, porque claro, si no me dan un tiempo de adecuación, me fiscalizan mañana, Ana María, y me caen 10.000 soles de multa cuando no me han dado tiempo. Eso queda clarísimo. Abusivo. ¿Por qué abusivo, Ana María? Abusivo por el monto de la multa, porque no lo dice el documento, sin embargo, con eso nos van a inspeccionar. Están dando explicaciones por fuera, pero el documento no lo dice. Ok. Y eso es abusivo, porque en la primera nos van a multar. Y Carlos, quiero que entiendas que nosotros, los pequeños empresarios, tenemos una venta diaria de 300 soles. Sí, claro. Eso no es nuestro intentivo. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Lo otro es que esta norma es discriminatoria, porque ¿de quién es la primera responsabilidad de proveer de medicamentos sin costo del bolsillo a la población peruana? Todos sabemos que él es el Estado. Lógico. Y el Estado nos traslada la responsabilidad, pero en esta norma no se esté incluyendo al sector público, ojo. Y debería incluirse al sector público con el 100% de cumplimiento del Estado, ¿no? Debería incluirse. Y con multas también. De acuerdo. Porque no somos, parece justo, somos químicos, farmacéuticos, al igual que nuestros colegas que trabajan en el Estado. Por supuesto. Mientras nosotros, nuestra calidad de vida está siendo totalmente mellada, porque tenemos que estar psicoseados, que no va a cuadrar, que esto, que el otro. O sea, ¿qué trato se nos da a nosotros y qué trato se le da a los profesionales que trabajan en el MINS? Ana María, pero una norma de estas características, según lo que nos estás contando, es evidentemente antitécnica. ¿Quién ha declarado, quién ha escrito, quién ha dado esta norma que regula esto? Bueno, aquí en el ministro de Salud, ¿no? El 12 de marzo, en el Congreso, el ministro salió a explicar y dijo que el Estado, ¿no? Que las farmacias del Estado estaban totalmente abastecidas. Nosotros nos preguntamos, si está totalmente abastecida, ¿por qué tiene que ponernos esta obligación tan abusiva? Sentimos que el ministro está mintiendo en muchos aspectos, ¿no? Y nosotros estamos pagando los platos rotos porque somos microempresarios, porque no tenemos para acceder a un abogado anticonstitucionalista que nos defienda. Es totalmente abusivo. Es abusivo, por donde lo mires. El ministro ha satanizado el decreto de urgencia anterior. Si bien es cierto, no fue el mejor, pero se trabajó, se pultó, hubo intenciones de consenso. Tan es así que a estas alturas nosotros estamos adecuados. Por todas estas cosas, Carlos, nosotros lo que estamos pidiendo definitivamente el día de hoy, nos rechazamos totalmente este decreto de urgencia por todo lo que tiene, por todo el daño que nos va a hacer. Hoy día pueden salir a fiscalizar y nos van a cerrar. Entonces nosotros haremos lo posible, acudiremos, seguiremos acudiendo al Defensor del Pueblo y a todas las instituciones, porque no es justo además que en nuestro sector, en nuestras farmacias, hay una peculiaridad que no hay en ningún otro rubro de empresa que a nosotros se nos da este tipo de documentos. Tenemos muchos, a ojo, es nuestro día a día y uno más no nos parece justo y además que es completamente obligación del Estado. Correcto, Ana María. ¿Por qué nos tienen que poner sanciones punitivas y con tan altos montos? ¿Por qué no nos dan amonestaciones y por qué no nos dan incentivos cuando cumplimos? Nosotros hemos sido sus mejores aliados, nosotros hemos manejado estos medicamentos durante la pandemia y hemos salvado vidas. ¿Y acaso nos felicitaron, acaso nos dieron algún documento siquiera que diga gracias por ser parte, por ser la solución, parte de la solución en cuanto a medicamentos para la población? Ana María, preguntas finales y muy concretas te pido, por favor, porque me tengo que ir, el tiempo me gana. ¿Qué esperarían de esa mesa técnica que están exigiendo para trabajar con el Congreso de la República? ¿Qué esperarían de esa mesa? Brevemente, por favor. Nosotros esperamos que corrijan todos esos puntos álgidos. No sabemos mucho de ley, no sabemos si tienen que poner un fe de rata para que aclaren todos los vacíos que hay, las inconsistencias. Eso es lo que pedimos, de lo contrario, rechazamos completamente este decreto. Porque hay que tener en cuenta que bajo este mismo, de esta forma, ya hay un proyecto de ley mañosamente aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, en la Codeco, en el Congreso, ya está preaprobado, ya está el viernes, mientras nosotros estábamos en la reunión con la Comisión de Salud, dando nuestras opiniones para, supuestamente, el nuevo proyecto de ley, y fuimos respaldados por la Defensoría del Pueblo, por la Superintendencia, que coinciden con nosotros en tres cosas importantes, que esta es una obligación 100% del Estado. Si piden nuestra ayuda, que se pida con respeto, sin sanciones punitivas, más bien con premiaciones. Y, por último, el hecho de que se nos tiene que respetar y se nos tiene que hacer con parte de la mesa de trabajo. Entonces, estamos respaldados por varias instituciones importantes, pero mientras se hace esa reunión, la Codeco preaprobado, o sea, ya no es un proyecto de ley, el del señor Luna, es un predictamen que en cualquier momento mañosamente ya puede estar en pleno para ser aprobado. Mira el peligro que estamos corriendo, no solamente nosotros, Carlos, sino la población, si muere nuestra oferta, que no solamente es entregarle un medicamento, la población a dónde va a ir a parar, ¿no? O sea, nosotros sentimos que con esto se está favoreciendo a las droguerías y a los laboratorios, y probablemente a las grandes cadenas, pero más que nada a las droguerías y laboratorios, ¿no? Esa es mi preocupación. El ministro atacando de esta manera nuestros pequeños emprendimientos. Ana María, esa es mi preocupación mayor y para cerrar, creo que cualquier regulación futura que lleguen ustedes a consensuar deben garantizar que las personas sean los beneficiados en esta disputa y que sigamos teniendo en las pequeñas boticas los remedios genéricos que tanto necesitamos, que no las encontramos, ojo, no encontramos determinados genéricos en las grandes empresas de farmacia que existen en el país. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Ana María, para cerrar? No las encontramos ni en el Estado, ni en la Farmadir y Farmaminsa que están abriendo, pero sí las encuentran en nuestras farmacias de barrio. Totalmente. Y nuestra población los sabe, Carlos. Totalmente. Bueno, ahí está la pelea. Ana María, gracias, gracias por habernos explicado la situación. Gracias a ti, gracias, gracias por escuchar la palabra, la voz en estos momentos generalmente muy, muy, muy triste porque se va, el más perjudicado, dice que quieren ayudar en el acceso al medicamento, pero el más perjudicado va a ser la población. De acuerdo. Muy del viejo Estado. Gracias, Ana María. Castigar, sancionar, 10 mil soles y encuentro lo que no está en la norma. Bueno, es una norma clara, una norma correcta, una norma que permita adecuación. Ana María, un gran abrazo, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Hasta la próxima. Muy bien. Ahí estaba la presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, ¿no es cierto? Claro, es que si esa es una norma y no es consensuada, si no tomas en cuenta lo que plantea la asociación, son las boticas de barrio, son las boticas sencillas a las que acude alguien cuando necesita un remedio y no puede pagar evidentemente 35, 40, 50 soles por un jarabe, lo puedes encontrar a 2, 3 soles, el mismo producto en una farmacia, en una botica de barrio. Y miren las ganancias de las que hablaba Ana María, 300 soles diarios. Digamos, es evidente que son pequeñas empresas. ¿Por qué le vas a poner una sanción de 10 mil soles? Evidentemente hay que fiscalizar, pero bueno, dales tiempo para la adecuación porque además son pequeñas, son MIPES y necesitan seguir trabajando por el bien de sus comunidades.